¿Qué es la lista del kirchnerismo? Como, a ver, no se lo apuntaba como cabeza de lista. Pablo Chacón, el sindicalista, tampoco se lo apuntaba. Y sí se hablaba de Eduardo Castelo, se hablaba de Tomás Méndez, nombres que finalmente no estuvieron. A vos se te mencionaba y bueno, sos dentro de los primeros lugares la única que confirmó la posición, porque en la previa vos eras o cabeza de lista o número dos. ¿Es cierto que dijiste que no querías ser cabeza de lista para ampliar? Yo en realidad siempre pensé que debía encabezarle a alguien que no fuese tanto del riñón para mostrar la amplitud que estamos intentando trabajar en todo el país. De hecho, bueno, Eduardo es un dirigente social, un dirigente PyME. Cuando dice Eduardo, dice Eduardo Fernández. Eduardo Fernández, sí. Que es el titular de PyME, que es una entidad que nuclea a todas las pequeñas y medianas empresas desde hace muchos años. Y que además tiene una larguísima trayectoria militante y que viene de la mano de un sector que ha sido uno de los más golpeados por este proyecto político y a nosotros nos parecía que Eduardo podía representar muy bien eso y que representaba desde la cabeza de lista una propuesta política en un sector sobre el que el próximo gobierno, que seremos nosotros, vamos a hacer especial hincapié porque entendemos que es el sector que más trabajo genera en nuestro país. Tiene una bola de cristal. Yo, mira, tengo confianza, tengo confianza. ¿Quién puede estar en política si no confía, si no tiene esperanza? Si no crees que nos va a ganar, no te dediques, claro. Recién hablaste con Lili, Lili también dijo que en algún momento quiere ser gobierno. Bueno, todos tenemos ese espíritu, pero yo tengo la convicción además. Está bien. Lo más sorpresivo fue la llegada, porque Fernando está bien, sorprendió un poco pero su nombre se había mencionado y es un hombre que milita en el sector. Pablo Chacón aparece como número 3 y hasta hace muy poquito estaba con el peronismo, con el peronismo de Schiaretti, digamos. Sí, pero Pablo tiene que ver con los acuerdos nacionales de amplitud que se han hecho. Él representa una agrupación dentro del Frente Renovador. Viene trabajando con masa desde hace años, así que era también poder generar esa amplitud en la provincia de Córdoba, el segundo distrito electoral del país. Tenía que ver con eso, tenía que ver con las negociaciones que se estaban dando más arriba y bueno, finalmente quedó como tercero en nuestra lista. Está bien. Tampoco aparecen ni a Castelo ni Tomás Méndez, que eran también eventuales candidatos, ¿no? Sí, eran opciones que salieron mucho en los medios de comunicación, que perfectamente podrían haber sido parte de nuestra lista, pero bueno, se terminó tomando la decisión de que fuese Eduardo Fernández, justamente por esto que te digo, lo que se quería llevar es una propuesta política y demostrar también que nuestro proyecto político tiene una especial preocupación por el sector PyME. Gabriela, Córdoba es una provincia bastante antiquisnerista, por no decir muy. Digamos, hay como heridas no saldadas. Yo creo que el CLIC lo hizo el 2013, ¿no? El tema del acuartelamiento policial que generó todo un cortocircuito ahí que todavía no se saldó o se puede saldar. Yo más que antiquisnerista diría que hemos tenido una relación complicada por este tipo de cuestiones, ¿no? Quizás nunca se explicó del todo bien qué fue lo que sucedió ahí. La realidad es que para que pudiese intervenir la Fuerza de Seguridad Nacional era absolutamente necesario que hubiese un pedido expreso por parte de la provincia porque las provincias son autónomas y no lo hubo. Entonces estaba ahí, siempre estuvo esperando ese pedido de que viniese por parte del gobierno de la provincia que no llegó. Cuando llegó ese pedido, las Fuerzas de Seguridad Nacional apoyaron a las fuerzas provinciales para tratar de calmar la situación que había con ese acuartelamiento. No obstante eso, digo, ese tipo de desavenencias o quizás el no haberlo comunicado bien por parte de nuestra fuerza, que también eso sucedió, digo, quizás si nosotros hubiésemos salido a explicar bien eso, hubiese sido distinta también la relación del pueblo de Córdoba con nosotros. Creo que esas desavenencias las saldo Macri con el terrible gobierno que está llevando adelante. Córdoba es una de las provincias más golpeadas por este proyecto político de cambio, y nos digo, la cantidad de pymes que se cierran todos los días, la cantidad de procesos preventivos de crisis de las empresas, la cantidad de tambos que se han cerrado en Córdoba que son más de 500, la cantidad de suspensiones dentro del sector automotriz que son entre 5.000 y 8.000, digo, me parece que la situación que está viviendo nuestra provincia es muy crítica, por más de los esfuerzos que intenten hacer el empresariado cordobés, los comerciantes, los sectores vinculados al campo, la realidad es que estamos en una situación muy difícil, además la deuda en la provincia de Córdoba se duplicó, no se duplicó, no se cuatriplicó, porque está tomada en dólares y con la terrible depreciación que ha tenido el peso y al tener nosotros una deuda en dólares, esa deuda se disparó de una manera horrible, y para los cordobeses la situación es difícil, y entiendo que esas desavenencias que hemos tenido en otro momento las saldó Macri, porque la verdad que los cordobeses estábamos mucho mejor en el gobierno anterior. Está bien, ahora lo escuchamos a Joel, a ver que nos pregunten. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Te quería preguntar por este armado final de la lista y la no inclusión de Sallén, después que sí, después que sí va al 3, que nosotros nos vamos a compartir con Chacón y todo esto que se dio en el medio para el armado final después. Bueno, son tensiones propias de espacios que incorporan nuevos sectores dentro de la negociación, como decía anteriormente, Chacón entra en torno a la negociación con el sector del Frente Renovador, quizás eso costó un poco comprenderlo, bueno, son tensiones lógicas que se generan dentro de los espacios, esto se permeó hacia afuera, pero bueno, finalmente Sallén terminó siendo parte de la lista, es un dirigente sindical con mucha fuerza en Córdoba y la verdad que creemos que cerró de la mejor manera posible. ¿No hubiera convenido tener paso? La verdad que el criterio que se utilizó en todo el país es tratar de tener listas de unidad para fortalecer, sobre todo, porque a veces en las PASO se terminan generando como tensiones internas que debilitan, nosotros como criterio general tratamos de tener lista única en esta elección particularmente para fortalecer e instalar a nuestros candidatos. ¿Vos pensás que en algún momento van a ir a hablar con Esquialet y sobre todo después de las PASO para que levante la lista corta y hacer una unidad del peronismo? Yo creo que esa voluntad de unidad del peronismo está desde el principio, inclusive desde antes de la conformación de las listas. Más que para tratar de generar una unidad o que se baje la lista corta, lo que sea, creo que se va a necesitar conversar mucho para tratar de resolver cuestiones de gestión muy importantes que tenemos hacia adelante y en las cuales la provincia de Córdoba es central porque es una de las provincias más importantes del país en términos económicos, en términos de lo que significa electoralmente también. Digo, es una provincia industrial, es una provincia con un campo muy pujante que verdaderamente requiere una mirada particular por parte del gobierno nacional y creo que en ese sentido va a haber que trabajar en conjunto. La lista del peronismo cordobés, por así llamarla, ¿le puede restar votos? ¿Puede haber un voto Cristina con los diputados Esquialeti? Yo te diría al revés, que más que la lista de Hacemos por Córdoba restarle votos a la lista nuestra, creo que lo que va a hacer es sumarle votos a Cristina y a Alberto. Por afuera, digamos, de los votos que reciben ustedes. Claro, exactamente. Yo creo que, de hecho, ya están circulando inclusive algunos videitos para el WhatsApp donde presentan la lista de Hacemos por Córdoba con la fórmula Fernández-Fernández. Sí, me parece que en esos casos quien va con lista corta abre el menú, ¿no? Irá con Fernández-Fernández, irá con Macri, irá con Lavaria. Pero el único que he visto que tienen un videito que están difundiendo para apoyar a candidatos presidenciales es a la lista nacional del peronismo que es la de Alberto y Cristina. Sí, ya está eso en marcha, digamos. Sí, sí, sí. Después te lo envío para que lo veas. Sí, cómo no, cómo no. Por supuesto, es material periodístico y... Por eso te digo, más que ellos restarnos a nosotros creo que le van a sumar a Alberto y a Cristina. Sí. ¿Cómo va a ser la campaña, Gabriela? Mirá, como solemos hacerla nosotros. Nosotros hacemos las campañas caminando mucho, hablando con los sectores. Entiendo que Eduardo se va a centrar sobre todo en lo que tiene que ver con el sector empresarial y PyME que va a recorrer mucho por toda la provincia. Yo voy a hacer lo mismo, vinculada fundamentalmente a los sectores de la juventud que es con quienes venimos trabajando, juventud, diversidad, mujeres. También hay recorrido muchísimas industrias y PyMEs en toda la provincia, eso lo haremos juntos. Bueno, trataremos de cada uno trabajar sectorialmente, pero también ir aunando en algunos sectores donde podemos trabajar en conjunto, como para poder abarcar todo. Las redes y WhatsApp... Mirá, Mirta, ahí sale Mirta también, una muy, muy, muy buena candidata. Ah, claro, sí, Mirta Iriondo. ¿Las redes y WhatsApp van a ser parte de la campaña? Ah, y mirá, si yo te digo que queremos trabajar con los sectores de la juventud, si no le ponemos mucha fuerza a las redes sociales, no llegamos porque además televisión prácticamente no mira más. Bueno, ahí estoy en el Congreso de la Liga de la Diversidad. Salvo que te metas por Netflix, que eso sí se ve. Bueno, ya está más complicado, pero trabajaremos mucho en la red de seguro. A ver, Joel, de vuelta. Sí, otra inquietud que tenía es que, bueno, cuando Macri le tocó recibir el gobierno kirchnerista, habló de esta frase acuñada de la pesada herencia. Si les toca ser gobierno, van a tener una frase similar, ¿qué van a recibir y cuánto se puede corregir en los cuatro años, sería? Mirá, nosotros nunca le echamos la culpa a ningún gobierno anterior. Siempre nos focalizamos mucho en la gestión y qué hacer para salir adelante de las situaciones críticas que nos ha tocado asumir. Digo, en el 2013 asumió con una situación muy crítica del país y nos centramos en salir adelante. Nunca le echamos la culpa a las gestiones anteriores. En este caso vamos a hacer lo mismo. Creo que lo primero que hay que hacer es trabajar fuerte en una política para el sector empresarial y pyme. Creo que eso es fundamental. La mayoría de las pymes están endeudadísimas con pago de impuestos y demás. Yo creo que hay que aplicar una moratoria especial para todo lo que tiene que ver con el sector pyme. Trabajar también en tema de las tarifas porque no están pudiendo pagar las tarifas y eso no les permite seguir produciendo. Y también creo que tenemos que trabajar con respecto a la reforma previsional. Creo que hay que trabajar en derogar esa reforma y tratar de garantizarle a los jubilados una vida un poco mejor, un poquito más digna que la verdad que en estos tres años y medio la manera en la que ha empeorado la calidad de vida de los jubilados ha sido tremenda. Desde el PAMI hasta lo que están cobrando que ya no les alcanza absolutamente para nada. En relación a eso, perdón Eduardo, reforma previsional sería para volver un poco para atrás. Lo de la reforma laboral que también muchos legisladores lo plantean, digo para... Pero no desde nuestra fuerza política. No, 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 por supuesto. Pero ¿es necesaria una reforma laboral? Muchos insisten con... Y es una ley que nosotros tenemos de más de 40 años que no se adapta a los tiempos que corren. Ese es el discurso en el cual se insiste. ¿Es así? ¿Hay que retocar algo o no? Mirá, yo creo que hay una reforma laboral que de hecho la han llevado adelante. Digo, estamos ya en más del 50% de los trabajadores en negro. Esta es una reforma laboral de hecho. Digamos, evidentemente las condiciones que ha ido de alguna manera llevado adelante el gobierno nacional con todo lo que tiene que ver con las políticas de empleo han hecho que las condiciones de los trabajadores hayan empeorado notablemente. Los trabajadores están en condiciones precarias con contratos de tres meses que les van renovando en el caso de que se los renueven. La mayoría de los trabajadores trabajan negro. Digo, creo que nosotros tenemos que tener una política para generar trabajo, ¿no? Para reformar las condiciones de derechos de los trabajadores sino para generar más trabajo y de calidad y que sobre todo incida en el desarrollo de la industria nacional. No tenemos que trabajar para atrás, para restar. Tenemos que trabajar para seguir profundizando en derechos y en condiciones laborales. Gabriela, hay otros los temas centrales para la economía argentina que tiene que ver con el presente y el futuro. Sí. ¿Hay que renegociar la deuda con el fondo? Es que es imposible pagarla, ¿no? Nos queda otra. Digo, tenemos un vencimiento de 20 mil millones de dólares el año que viene, al otro año de 40 mil millones de dólares y al otro 40 mil millones de dólares. Es imposible pagarlo si querés sacar adelante el país. Digo, nosotros tenemos que fundamentalmente centrarnos en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, generar trabajo genuino, volver a dinamizar la economía y después a partir de eso ver cómo hacemos para cumplir con las obligaciones de deuda que sin lugar a dudas se van a tener que renegociar. ¿La figura de Alberto Fernández tranquiliza los mercados y el sector financiero? Yo creo que sí, Alberto tiene buena relación con esos sectores y además ha sido un jugador estratégico en la gestión de Néstor Kirchner que logró sacar al país adelante y creo que eso también da tranquilidad. Saber que tenés al frente de una lista alguien que ha demostrado capacidad de gestión, que ha estado en un proceso donde se logró sacar al país de una crisis tremenda, que además asumieron las obligaciones de deuda y las pagaron y las liquidaron con el fondo monetario. Todas esas cosas deben de alguna manera tranquilizar a los mercados y dar garantía de que se va a cumplir con todas las obligaciones y que además se va a sacar al país adelante en el medio de cumplir las obligaciones porque eso ya lo hemos hecho. Está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!